Bueno, terminamos la nota anterior sonriéndonos, cierto, pero vamos a cambiar un poquito de todo. No por culpa de Cristian Pino, no hay que estar en la culpa del mensajero. Cristian, cómo le da muy buenos días. ¿Cómo estás, Polo? Le digo, buenos días, lo que está pasando en nuestro país, lo que está pasando en el mundo, todo afecta, obviamente, a una economía tan dependiente como la nuestra. Se conoce ayer la cifra de IMAZTEC, yo lo he dicho en los distintos segmentos, una semana súper potente en cuanto a números, ayer IMAZTEC, hoy tasa de interés, ¿en qué afecta? Créditos caros o créditos baratos. Mañana y, pum, cómo se viene la economía en los próximos meses. Y ahí, al parecer, hay mejores noticias, ya se las cuento. Y finalmente, el jueves con el dato de inflación, que no viene tan positivo porque en marzo va a ser un mes donde se incremente de manera importante la inflación. Pero vamos a revisar de inmediato lo que ocurre con el IMAZTEC, esta caída, esta contracción de 0.5% de nuestra economía. Tampoco se hubo buena temporada para los analistas que han estado, la verdad, bien, nosotros hacemos eco de aquellos más algunos elementos, pero la verdad, nos pasamos, obviamente, en lo que nos escriben, nos comentan y uno va ahí tomando elementos. Y la verdad es que, puntualmente, para este IMAZTEC eran bien extremas las posiciones. Por una parte, algunos decían que íbamos a crecer 0.5%, otros que íbamos a caer hasta 0.8%, pero el consenso, el equilibrio, era que la economía iba a estar equilibrada, ¿no? Se iba a mover y a marcar ese 0%, pero esto fue distinto y se contrae 0.5%. Nuevamente, comienza a ver nerviosismo en torno a qué pasa, va a matar en recesión o no, técnicamente es, mira, efectivamente, el trimestre anterior, el del 2022, decrecimos sobre el 2%. Si este trimestre y en marzo también hay una contracción, también va a ser negativo. Y ahí se junta lo que se define como recesión técnica, que son dos trimestres consecutivos ya con contracción económica. Si se cumple el primero del presente año, sí, técnicamente estaríamos en aquello. Y esto es lo que sí demuestra, después de este positivo número en enero, que fue como 0.4, que la economía todavía está en contracción, todavía necesita ajustes para ya atender a una recuperación mayor en un año que ha sido bastante complejo porque vemos que hay siete meses de caída de contracción económica. ¿En qué se sustenta este número? Avanzamos con nuestra gráfica y nos va a dar cuenta de los sectores económicos, cómo se han ido sectoriando, deteriorando también, y eso se ve acá en la producción de bienes. Y a diferencia también de otros meses, la serie desestacionalizada, es decir, comparando, siempre digo, mes a mes, comparar la economía, el comportamiento de aquella, en enero con febrero hubo un decrecimiento también de 0,13%. Y si vemos otros sectores, por ejemplo, en la producción de bienes, sobre todo en el tema minero, la caída es 3,1%. Entonces eso incide, obviamente, en esos números donde la producción de bienes en febrero es menor que la de enero. Con el comercio está ocurriendo lo mismo, lo hemos comentado acá, son 10 meses consecutivos de caída del comercio. Ahí está claramente ya la salida de la liquidez y esto se reitera durante el mes de febrero, donde la contracción es 4,1%. Lo que contrapone, lo que hace un contrapeso es el sector del servicio, todo lo que es, a propósito del móvil anterior, ocio, hotelería, turismo, ese es el sector del servicio y hay un decrecimiento, pero, claro, sostiene ahí las cifras y contrapone, obviamente, las cifras, los números negativos, pero esto está lejos también de seguir manteniéndose así, porque ya las tasas de comparación, obviamente, se empiezan a igualar y las restricciones ya no hay. Entonces ya el que siga creciendo, esto se hace más difícil, producto, además, de que la gente tiende a gastar menos. Y, obviamente, en esos sectores que yo les decía, el gasto es mucho menos, y eso se refleja aquí en las cifras. Así que viene el trimestre primero, difícil, el segundo también es medio complejo porque son meses de invierno, donde la actividad y los contratos temporales disminuyen, pero después de eso ya debería tender a mejorar y, efectivamente, hay algunos estudios que sostienen que hacia fin de año, después de las proyecciones de diciembre del 2022, la economía podría crecer en algo, poquito, pero podría crecer. ¿Cuán fuerte se espera que esto golpee en el empleo? Ya se está anotando, ya se está anotando, porque tuvimos un incremento bien potente al 8,4%, 8,4% en el último trimestre móvil. Recordemos que un trimestre móvil se le va sacando el último mes y se va incorporando el otro. Entonces, si proyectamos a la temporada de invierno, podría seguir golpeando. Y, sobre todo, en sectores donde no habíamos visto caída en empleo, está descendiendo como el sector comercio. Para nada ayuda lo que ha pasado y lo que ha explicado, y yo miro para atrás porque siempre está esperando, en esta ocasión no está, Carlos Zárate, que nos contaba del petróleo durante la jornada de ayer, esta decisión de la OPEP de recortar la producción en una decisión bastante cuestionable, porque ante un crecimiento en el mundo que está contraído, no sabemos si efectivamente va a haber una demanda para poder ellos alcanzar los recursos que estiman con esta alta de precios. Quieren recaudar más, esa es la razón definitiva de este cartel, pero eso, sin duda, genera impacto a nivel mundial, en un momento inestable de contracción, y también a nivel económico. ¿Cuáles son las principales consecuencias y los que echamos a continuación? Cualquier tipo de alza, ya sea del petróleo o ya sea del tipo de cambio del dólar, nos afecta de forma bastante directa a todo lo que es la inflación en Chile. Chile sigue teniendo una presión inflacionaria importante y este dato, por supuesto, que lograba aún más. Además, esto también encarece el costo de las energías para las empresas chilenas, por lo tanto, también le daría un golpe a la actividad económica. Claro, es un golpe a la actividad económica, es un golpe también a las medidas de los bancos centrales con el combate a la inflación. Obviamente, ya lo hemos dicho, sube el precio de la energía, aumentan los costos y eso incide en los valores de las cosas también. Bien, consecuencia directa de esto, también de lo que comentaba Diego, del petróleo e índice manufacturero China ayer. El dólar falta 15 pesos prácticamente y cierra en 808 en una subida diaria muy, muy relevante de la jornada de ayer, consecuencia de esto, ya lo decía, y del entorno internacional. Vamos, Cristian. Bueno, seguimos preocupados, así que usted tiene que seguir viniendo todas las mañanas a la empresa M. Gracias, Ángel. Muchas gracias, Cristian. Buenos días. Gracias.